Este martes 10 de marzo los profesionales de la salud en compañía de otros especialistas, estudiantes y diversas ONG que hacen vida en Caracas se concentrarán en la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela. Allí definirán acciones de movilización. Decidimos no celebrar el Día del Médico, no conmemorar la memoria civilista del doctor Varga, sino convertir el 10 de marzo en el Día de la Defensa de la Salud, en el Día de la Lucha de Nuestros Pacientes, en reivindicar esta lucha por la vida. En que el día de mañana sea escuchado la voz de nuestros pacientes oncológicos, de nuestros pacientes pediátricos, de nuestros pacientes cardiópatas, de nuestros pacientes de medicina interna y de todos los venezolanos que usan por el sistema de salud. Nos toca levantar la voz, nos toca protestar, nos toca hacer esta lucha por la vida. Informó que en 19 estados del país se sumarán a la protesta, la mayoría concentraciones en los colegios médicos y en hospitales, escuelas y facultades como en Mérida y Zulia. Cualquiera puede ser paciente, cualquiera puede terminar en la emergencia de este hospital, como pasó con cientos de venezolanos el fin de semana, buscando atención, buscando ayuda y encontrándose un no hay. Aquí no estamos a favor de alguien o en contra de alguien, a favor o en contra de un gobierno. Aquí estamos por nuestros pacientes, por nuestra razón de ser, por esa lucha por la vida y esa lucha para que más nunca en Venezuela muera un venezolano por falta de insumos. Olivares condenó que hoy día el cierre técnico de los hospitales sea producto de las políticas erradas del gobierno en materia de salud, razón por la que a su juicio continuará la desidia y con ello la protesta. Van 16 años de gobierno y 14 ministros. Es una de las mejores demostraciones de que los ministros duran un año cuando mucho año y medio. Que no ha habido una política coherente hacia el sector salud para reivindicar, no a los médicos, porque aquí ningún médico que somos los peores pagados en Latinoamérica, estamos pidiendo un aumento de sueldo, sino al paciente, al venezolano que día a día sigue yendo y asistiendo a nuestros hospitales.